Estos son índices de desocupación que responden al primer trimestre del 2024. En la ciudad de Mar del Plata ha arrojado un 5,9%, un punto porcentual por encima del mismo periodo del 2023, es decir, del primer trimestre. Esto significa que hay 19.000 personas desocupadas, 40.000 personas demandantes de un nuevo empleo y 41.000 personas subocupadas, es decir, en situación de no registración. A nivel nacional sí ha habido mucho crecimiento, un 7,7% para este primer trimestre, dos puntos porcentuales por encima del cuarto trimestre del 2023. Eso significa un incremento muy importante en la desocupación en un contexto de mucha retracción económica, de caída empresarial, de caída industrial en determinados sectores muy pronunciada, como en la construcción, un 41% de caída, fundamentalmente relacionada con la suspensión de la obra pública. Y bueno, visualizamos un panorama de crecimiento en la desocupación para los próximos trimestres. Puntualmente, en lo que tiene que ver con la ciudad de Mar del Plata, la estacionalidad siempre indica que el primer trimestre es un trimestre con desocupación a la baja. Pero claramente esto crece cuando avanzamos en el correr del año y vamos al segundo y tercer trimestre, insisto, en un contexto complejo donde hay despidos a nivel estatal y muchísimo despido por goteo en la parte privada. ¿Ustedes creen que los gremios ayudan a una relación entre los empresarios y los gremios para que estos despidos no ocurran y que se mantenga en cierta forma la ocupación en la ciudad? Mirá, esa interacción entre la parte gremial y la parte patronal siempre existe y cada vez se fortalece más. El problema es que, por ejemplo, basémonos en la última estadística que ha realizado la UCIP, en determinados centros comerciales a cielo abierto han cerrado 200 locales. Bueno, eso te indica claramente que se comienza a producir en determinados sindicatos, en determinados rubros, un despido por goteo que va a ir incrementando estos índices de desocupación que no se produjeron en el primer trimestre, claramente por estar en la temporada estival.